Volviéndote miembro, no tan solo me ayudarás a mí, sino que también tendrás beneficios. Por ejemplo, los miembros de Oros tendrán el derecho a elegir qué video voy a ver. Así que anímate y si quieres y puedes, obviamente, si tienes las condiciones, vuélvete miembro del canal y ayuda a esta comunidad. Video sacado de un stream de El José Luis Osorio. Directos casi todos los días. Gente, hay otro YouTube hispano de Justice que hizo recién, ¿no? Sí, sí, él me contó. Vamos a ver uno de él. Gente, vamos a ver un YouTube hispano que hizo Illuminatus. Así que vayan a suscribirse, por favor. Dejen su like, como yo estoy suscrito ahora. ¿Qué se llama? Se llama Broccoli, el super pedorín legendario. Dragon Ball Super. Ok, vamos a verlo. Me imagino que debe estar bien. Todo lo que hace Illuminatus está épico. Vamos a ver qué tal. No. ¡Idiota! ¿Qué es, carajo? Bienvenido de nuevo, Grand Ray Maricord. Quiero presentarle a mi hijo, Pris. ¡No! ¡Mucho gusto en conocerlo! Agáchate y conócelo. Debo decir que tengo grandes... bolas. Él dice Soy homosexual Acamijo De ahora en adelante Este pendejo Se encargará de mi ejército La única diferencia que notarán Es que Freezer Es mexicano Haga con lo que me dices, puñal Para celebrar mi nuevo nombramiento Les miento Para celebrar mi cumpleaños judío Les arrancaré las pijas ¡Nooo! ¡Las de Inquisición! ¡Soldo de mierda! ¡Oh, miren eso! Ya he crecido bastante, mi querido ¡Monstro de mierda! Tu extraordinario potencial Lo llevas en las bolas Muero por verte ¿Quién es este pendejo? ¿Por qué está en una de las cápsulas mías? ¿Acaso insinuas que ese culero Iguala el nivel de mi hijo? Sí, verá Este super pito de Broly Es super excepcionalmente Super grande ¡No! ¡No megas mamada! ¿Qué? ¡Ah, chame! ¡Lola! Tal vez se trate del Super Bedorín legendario Supe que piense enviar a mi hijo Broly Dentro de un microondas Hacia un planeta muy lejano ¡Ya lo enviamos! ¿Qué? Lo enviamos a Tijuana ¿Qué? ¡No! ¿Cómo que es Tijuana? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué escarazón! ¡Oiga, espere! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡No está autorizado para ver porno! ¡Maduras solteras! ¡Ya me mierda! ¡Yo sé lo que arco! ¡Ja, ja, ja! ¡Fin! ¡Descansa en paz, Kira y paraguas! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Kira! ¡Cuando haya recuperado a mi hijo Broly nos iremos de botas! ¡Así convertiré a Broly en un super follador! ¡Para algún día venirnos ¡En el Rey Vegeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Venirnos ya! ¡Ya voy a ayudarte! ¡Seguramente está por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡I don't know! ¡Exacto! ¡Idiota! ¿A quién rayos crees que le dispara? ¡Mejor aterricemos en esa zona! ¿Cuál soy la? ¡Mi cabezona! ¡Ese chiste ya se lo saben todos! ¡Rápido vamos a buscar maduras solteras! ¡Puta madre! ¡No se te vaya a ocurrir reírte! Dicen que ese tal Freezer es un sujeto realmente sabroso ¡Eso me tiene excitado! ¡No veas mi gigantesca cola! ¡O te convertirás en mi esposa! ¿Qué? ¡Yo jamás haría algo así! ¡Como si se pudiera confiar en un fan del Temash! ¡El Temash como en Apa! ¡Bro! ¡Brocoli! ¡Tira para más! ¡Su traje se ve más trabado de la cuenta! ¡De seguro miró books de Illuminatus y se convirtió en soquete! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¡La que te traspasas! ¡El porto principal está roto! ¡¿Qué?! ¡Si nos rota por nuevo no podemos despegar! ¡No te preocupes! Cuando haya construido mi tienda Coppel Lel Tendremos dinero para irlos a vivir a otro planeta ¡Así me convertiré en un super emprendedor! ¡Cinto años después! ¡Puta madre! ¡Clausurado! Y esa es mi historia ¿Cuál historia? La de tu culo con mi zanahoria ¡Molime el dedo! Bien ahí, bien ahí, bien ahí Illuminatus Muy bien, muy bien Hola, muchas gracias por ver el video Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Dejar tu super chat si es que quieres y puedes Y por supuesto, hazte miembro Deja tu like Nos vemos en el próximo video Te dejo aún ahí ¡Chao, chao!